En el capítulo anterior... ¡Anuma se movió! ¡Se movió la elfa! ¡Saludad! ¡Ey! No, Morgan, eso no. Me duele mucho ver lo que le estoy dedicando mucho esfuerzo, tiempo y sobre todo paciencia a todo esto. Y simplemente no está funcionando. No me quiero ir. ¿A quién voy a esclavizar ahora? No creo que vaya a funcionar. Hola, mi nombre es Gonzo. Para el mundo exterior puedo llegar a ser un chico algo extraño que solo le habla a su cámara de video. Pero en secreto creo contenido en internet. Está bien, es posible que no sea tan secreto. Esta mañana descubrí que Venus tiene el sueño muy pesado. Cuando duerme mueve los ojos. Pero es curioso porque los tiene algo abiertos, entonces parece que está despierta. Miren cómo mueve sus pequeños ojos. ¿Qué estará soñando? ¡Wow! Esto parpadea. ¡Qué curioso! Mueve mucho su cabeza. Parece que tiene una pesadilla. ¡Wow! Tiembla toda su cara. ¡Qué rayos! ¿Por qué no solo me deja dormir? Tendré que hacerle cata en su oído mientras duerme. Hola, yo soy Vanos. Me gusta arañar a mi amo por placer. Me provoca satisfacción verlo sufrir. Bueno, tampoco mintió sobre eso. Hace un par de días se cumplieron tres meses desde que Venus llegó a esta casa. Hemos vivido grandes momentos juntos. Momentos muy graciosos. Algunos desafortunados. Y otros de mucha tensión. Sin embargo, tres meses es suficiente tiempo para decidir si un perro y un gato podrían tener una buena relación. O si no podrían. La relación de Venus y Morgan ha sido muy complicada. Con muchos saltos y con muchos bajos. Al mero beginning, la elfa me daba curiosidad. Después la Netflix la quería asesinar a alguien. Y ahora no termino de entender por qué esa elfa quiere vivir en mi house. Admito que Morgan me daba un poco de miedo. Pero sabía que si se acercaba, lo podía arañar y arrancarle hasta sus más profundos sueños. Así que hoy ya estoy acostumbrada a su presencia. Morgan lleva siendo la única mascota en este hogar por más de seis años. Admito que ha de ser muy complicado tener que compartir el lugar que tienes en tu hogar. Sin embargo, Morgan tiene y siempre tendrá un lugar muy especial para mí. Que nada ni nadie se lo podrá quitar. Odio cuando el papu se pone de cursivo. Se nota que es viejo, etc, etc. Cuando Venus llegó, no pensé que me fuera a encariñar tanto de un gato. Supongo que ella es un gato único y la vida hizo que nos convirtiéramos en muy buenos amigos. Mi esclavo es un niño muy dedicado. Es algo imbécil, pero ha hecho su mejor esfuerzo para que Morgan y yo nos llevemos bien. Es un gran esclavo. Tener a un gato encerrado durante tres meses en una habitación no es justo ni para el gato ni para ti. No importa cuántas veces la haya sacado a que explorara toda la casa o cuántos juguetes le comprara y le hiciera. Tampoco importa si le diera toda la atención y cariño del mundo. No es justo que esté encerrada aquí por meses. Sé cuál es la decisión que debo tomar, solo que no sé si esté preparado para hacerlo. Venus, sabes que te quiero, ¿verdad? Te quiero muchísimo, amiga. Eres una gran gatita. Los animales no nos fijamos en quién tiene la casa más grande o la comida más lujosa. Lo único que nos importa es que nos den un hogar, nos quieran y nos alimenten. Y limpien nuestras cacas porque si no, les cagamos en su almohada. Pero mi esclavo ha logrado hacer todo eso por mí, incluso lo de las cacas. No quiero encontrar culpables, no quiero pensar que la culpa la tiene Morgan por no darle un lugar cuando él siempre ha sido el único teniendo ese lugar durante toda su vida. Tampoco puedo culpar a Venus por haber empezado las cosas mal y estar agresiva desde el principio cuando ella solo intentaba protegerse. Y no quiero culparme a mí por no saber manejar todas las situaciones cuando nunca había vivido algo similar a esto. Ahora aprendí y puedo ver que algunas veces los gatos y los perros se pueden convertir en mejores amigos, pero otras veces simplemente no pueden. No es que no quiera, la Netflix me encantaría tener una elfa con la que pueda destruir la house. Pero cuando llegan a tu house así de la nada y parece que te van a reemplazar por otra mascota, duele un poco. Yo sé que el papu nunca me reemplazaría, pero llevamos ya tres meses y le ha ponido más atención a que la elfa y yo nos llevemos Shidori en vez de que pasemos tiempo juntos. Definitivamente he tenido mis tropiezos y si pudiera regresar el tiempo cambiaría muchas cosas. Desafortunadamente no se puede regresar el tiempo y no puedo enmendar mis errores. El día de hoy por la tarde voy a hacer una última introducción, pero tampoco creo que vaya a cambiar las cosas. Mi madre dejará a Venus libre por la sala y Morgan y yo estaremos en el sillón viendo una película. ¿Cuál vamos a ver una movie si yo a duras penas alcanzo a ver la pelota cuando esté enfrente de mí? La idea de ver la película era para que yo principalmente tuviera alguna distracción y pudiera estar un poco más relajado. Estaban viendo ese viejo programa llamado Friends. Durante toda la serie solo sale un gato, así que puedo asumir que es el peor show de todos los tiempos. Puedo oler y escuchar a la elfa moverse. ¿Otá, papu? ¿Why no me dice? Solo quiero verla a ver que no se vaya a orinar de donde yo me orino. Vamos, Morgan, tranquilo. Mejor me voy a la cocina. Esto es muy aburrido. Muy bien, Morgan. Venus se fue a la cocina. Puedes estar un poco más tranquilo. Puta, en cualquier momento puedes regresar y orinar, papu. No quiero que orine. Oh, ahí está. Morgan, hay que distraernos un poco. ¿Cómo me voy a distraer si ahí está la elfa, papu? Hola, ¿qué hacen? A ver, ahí voy. Ahí voy, elfa. ¿Por qué no me deja ir, papu? Solo me quiero asegurar de que no orinen en mis esquinas. Eso es todo. ¿Quieres calar esta silla? Se ve fácil. A ver, no, no puedo hacer esto. No, está mal hecho, obviamente. Mejor me voy a la mesa. Ay, sí, no. La elfa se sube a la mesa y yo ni puedo poner el hocico en las sillas. Aquí pura igualdad, papu. Solidaridad. Morgan se encontraba muy alterado. La idea de que él y yo viéramos una película era precisamente para tranquilizarnos. Supongo que no resultó del todo bien. ¿O está la elfa? Ya la perdí al children. ¡Elfa! ¿Dónde anda? Venga, que le voy a enseñar el mejor repack de momingos X de la Netflix y me cargo de los mejores repollos y momazos. Sígueme en mi Insta Rock y en mi tuitanga como arroba el prrmorgan para que veas los mejores momos. ¿Qué pasó? Escuché que tienen buenos memes. Ah, no, ma. Sí vino la elfa. No sé si sea valiente o tenga lag. No, amigo. Tranquilízate, por favor. Ay, no, no. Mejor, mejor me voy. ¿Dónde se fue la elfa? Va a orinar en mis esquinas, seguro. No, Morgan. Cálmate. Estoy por acá. Ah, Chihuahua. Ya la perdí. ¿Andalost, la elfa o qué? Aquí estoy. Oh, rayos. En el momento que vi que Venus veía perfectamente a Morgan y Morgan no tenía la remota idea de dónde se encontraba Venus, algo me supo muy mal. ¿Dónde está la elfa? Véngase para acá que le voy a enseñar mi pack bien ricolino. No, no. ¿A dónde va? Venus, vete de ahí. No sabía si Venus quería atacar a Morgan o jugar con él o si simplemente quería jugar conmigo. Y de pronto se puso en una posición que no me agradó en lo absoluto. En ese momento supe que esto no podría terminar bien y decidí llevarme a Morgan lejos de la sala. No lo quería atacar. Quería jugar con él. Y atacarlo. No, no. ¿A dónde van? ¿Van a jugar sin mí? ¡Esperen! ¡Esperen! Esto ha sido suficiente. Las mascotas son para disfrutarse y no para sufrirlas. Yo puedo disfrutar perfectamente de Morgan y Venus siempre y cuando estén separados. Cuando están juntos han sido muy escasos los momentos en los que he disfrutado de estar con ellos. No quiero ni decirlo, pero creo que es momento de encontrarle un nuevo hogar a Venus. En tres meses han pasado muchas cosas. Muchísimas más de las que he captado en pantalla. Y créanme que si yo pensara que podría haber al menos una posibilidad de que Morgan y Venus se pudieran soportar el uno al otro, no tomaría esta decisión. Sin embargo, creo que es lo mejor para todos. Voy a extrañar mucho a mi esclavo. Fue muy bueno conmigo en este tiempo y me dejó arañarlo hasta sacarle sangre. Entiendo que quiera tomar esta decisión y creo que estoy de acuerdo. Mientras me lleven con una buena familia que me quiera y me dé un hogar, yo seré la gatita más feliz del mundo. Estos meses han sido súper crazy. Put, ahora sí comenzó la hora Zaf. Siento no podré llevarme bien con la elfa. Se ve que sus intenciones son buenas. Put, mi instinto no me deja convivir con un gato. Lo intenté como imbécilo. Intenté con todas mis fuerzas llevarme a Shidori con la elfa. Put, cuando me acercaba a ella, mi instinto tomaba el control al Children. Lo siento. Lo siento mucho. Cuando decía que me la iba a comer, estaba juganding. No quiero que las cosas terminen, Zaf. Soy un buen chico, but tengo un grabado en mi instinto de llevarme mal con los gatos. Si pudiera cambiarlo, créanme a quien lo cambiaría. Lo cambiaría todo. Unos amigos han querido tener un gato por los últimos meses y ya había considerado llevarles a Venus desde antes de que decidiera quedármela. Ellos son una pareja que ya han tenido gatos y saben exactamente cómo tratar con ellos. Son unas personas muy cariñosas y humildes y están buscando un gatito con el cual compartir su vida. Creo que Venus encajaría perfectamente con ellos. Muchas gracias por haberme dado un hogar estos meses. Por haberme cuidado y querido. Sé que puedo arañar o morder, pero en serio lo hago con cariño. Soy un gato. Está en mi instinto. Gracias por quererme como soy. Gracias por haberme dado toda una familia de suscriptores que me quieren. Cuando antes yo no tenía... Nada. Como dije anteriormente, no quiero buscar culpables. Sé que puede ser muy sencillo opinar sobre qué es lo que hicimos mal. O que algunos son equipo de Venus y otros son equipo de Morgan. Pero yo pienso que todos somos un solo equipo. Y que por azares del destino no pudimos completar esta misión. O tal vez hicimos lo que teníamos que hacer y ahora es turno de que otra familia quiera y cuide a Venus como nosotros lo hicimos. Les pido a todos los que nos están viendo a través de la pantalla que no critiquen y que no le tiren mierda a Venus o a Morgan o a mí. Hicimos lo que pudimos. Créanme que hicimos todo lo que pudimos. Sin embargo, esta vez no funcionó. Pero la vida sigue y si este no es un final feliz, significa que en realidad no es el final. Ya han transcurrido un par de meses desde que Venus se fue con su nueva familia. Me han mandado algunos videos y fotos por WhatsApp y se le ve a Venus muy contenta. Tiene toda una casa que explorar y a dos dueños que esclavizar. Se lo merece. Es una gatita muy linda y amigable, viejo. Además, lo mejor de todo es que podré visitarla cuando yo quiera. Probablemente cuando la visite lo publicaré en mis redes sociales para los que quieran seguirle la pista. Morgan ha estado muy contento también. Ya puede volver a entrar a mi habitación sin tener que orinar en cada esquina. Es mi mejor amigo y no importa todo lo que pase, seguirá siendo mi mejor amigo por siempre. Y yo por mi parte me encuentro bien. Fue algo doloroso aceptar la situación y dejar ir a Venus, pero me alegra mucho verla contenta y también ver a Morgan contento. Sin duda valió la pena que llegara Venus a este hogar. Aprendí muchísimo sobre los gatos, sobre mí mismo y sobre la vida. Puedo decir sin dudarlo por un segundo que este es un final perfecto, lleno de felicidad y de vida. Lleno de puros recuerdos bonitos y sobre todo lleno de amor.